Del tributo al grupo que vale lo que pesa, de lo viejito pero bonito dice Parece mentira que ya no estés, es demasiado para mi mente No puedo creer si apenas fue ayer Tú formabas parte de mi presente Eras mi luz y no comprendí De todo lo que yo sé contigo lo aprendí Y hoy que no estás me he dado cuenta que Que será difícil, sin ti ya no podré seguir Ayúdame, ya no te marches y di que todo fue un error Ayúdame, a levantarme de esta caída por favor Y no te vayas más Ten muy presente Que como yo nadie te amará Entiéndeme Si tú lo quieres Podemos comenzar Y ya lo estás oyendo Chiquititita Toma se violento Hoy no más Ya eras mi luz y no comprendí De todo lo que yo sé contigo lo aprendí Y hoy que no estás Y hoy que no estás me he dado cuenta que Que será difícil, sin ti ya no podré seguir Ayúdame, ya no te marches y di que todo fue un error Ayúdame, a levantarme de esta caída por favor Y no te vayas más Ten muy presente Que como yo nadie te amará Entiéndeme Si tú lo quieres Podemos comenzar Sonrisa alegre y mirada de la primavera Ternura infinita y un río de amor para dar Estrella que alumbra mis noches, mis horas más tristes Enviada a la tierra para enseñarme a amar Sonrisa alegre y mirada de la primavera Ternura infinita y un río de amor para dar Estrella que alumbra mis noches, mis horas más tristes Enviada a la tierra para enseñarme a amar Sé bien que el regalo que viene directo del cielo A enseñarme el camino correcto que tengo que andar Es mi fe, mi sentir, mi pensar lo que tengo que hacer Es palabra, es poema de amor convertido en mujer Es mi deseo de vivir y algo más Y darle al mundo la razón de mi verdad Mi gran amor despierta cada amanecer Es mi poema convertido en mujer Sé bien que el regalo que viene directo del cielo A enseñarme el camino correcto que tengo que andar Es mi fe, mi sentir, mi pensar lo que tengo que hacer Es palabra, es poema de amor convertido en mujer Es mi deseo de vivir y algo más Es mi deseo de vivir y algo más Y darle al mundo la razón de mi verdad Mi gran amor despierta cada amanecer Es mi poema convertido en mujer Es mi deseo de vivir y algo más Es mi deseo de vivir y algo más Pequeño amor, no sé ni cómo pero se acabó el amor Y le pido valor a Dios para decirte que todo, todo terminó No sé cómo terminar contigo No me diste ni un motivo Solo sé que se acabó el cariño Se acabó el calor del nido No sé cómo decirte adiós Pequeño amor Pequeño amor Pues no quiero lastimar tu corazón Corazón Señor Te lo pido de favor Dame pronto el valor Para decirle Que se acabó Que todo terminó Yo sentía cada caricia de tu amor Pero es luz que se apagó No sé cómo No sé cómo terminar No sé cómo terminar esta canción No sé cómo terminar esta canción Sin un final feliz para los dos No sé cómo decirte adiós Pequeño amor Pequeño amor Pues no quiero lastimar tu corazón Corazón Señor Te lo pido de favor Dame pronto el valor Para decirle Que se acabó Que todo terminó Adiós Amor 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 ¡No pasa, Violeto! ¡Cachai! ¡Oigo más! ¡Y acuérdese, acuérdese! Siempre que tú quieras yo estaré contigo Cuando te sientas sola y necesites de un amigo Cuando el mundo entero se venga sobre tu espalda Cuando sientas que no hay nadie, solo acuérdate de mí Tú sabes que estoy lejos, más no afecta la distancia Cuando tengas un problema, solo acuérdate de mí Que yo te ayudaré, porque siempre ha sido toda la razón de mi existir Porque en ti puse el cariño y mi esperanza Cuando yo aún estaba contigo y aprendíamos a vivir No te dejes vencer Echa todo tu coraje y levántate otra vez Desde otra parte seguiré a cada paso tu vivir Y cada vez que veas al cielo Solo acuérdate de mí Tú sabes que estoy lejos, más no afecta la distancia Cuando tengas un problema, solo acuérdate de mí Que yo te ayudaré, porque siempre ha sido toda la razón de mi existir Porque en ti puse el cariño y mi esperanza Cuando yo aún estaba contigo y aprendíamos a vivir No te dejes vencer Echa todo tu coraje y levántate otra vez Desde otra parte seguiré a cada paso tu vivir Y cada vez que veas al cielo Solo acuérdate de mí Y cada vez que veas al cielo ¿Quién te enseñó a amar? De esa manera tan especial ¿Quién por primera vez te besó? Dime quién si no fui yo ¿Quién te robó el corazón? Con cinco rosas y una canción ¿Quién por las noches te hacía soñar? Y entre las nubes te hacía volar ¿Quién? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién por primera vez tus labios besó? ¿Quién? ¿Quién si no fui yo? Te daba amor sin medida y curaba tus heridas ¿Quién? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién se robó tu inocencia? ¿A poco ya no te acuerdas? ¿Quién? Si no fui yo Antes de irte piénsalo bien Si no fui yo entonces dime quién para reclamarle ¿Quién se llevó de mí la mejor parte? Si no fui yo dime quién ¿Quién fue? Violento ¿Quién te robó el corazón con cinco rosas y una canción? ¿Quién por las noches te hacía soñar y entre las nubes te hacía volar? ¿Quién? ¿Quién? Si no fui yo ¿Quién por primera vez tus labios besó? ¿Quién? ¿Quién? Si no fui yo Te daba amor sin medida y curaba tus heridas ¿Quién? ¿Quién? Si no fui yo ¿Quién se robó tu inocencia? Pufo, ya no te acuerdas ¿Quién? ¿Quién? Si no fui yo Antes de irte piénsalo bien Si no fui yo entonces dime quién para reclamarle ¿Quién se llevó de mí la mejor parte? Si no fui yo dime quién ¿Quién? 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 Si no fui yo ¿Quién? ¿Quién? Si no fui yo ¿Quién? ¿Quién? Si no fui yo Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor por ti ¿Cómo es que me enseñaste A quererte así? Te llevo a todas partes amor Estás dentro, muy dentro de mí Muy dentro de mí Al levantar la mirada Y observar todo el cielo Me acuerdo de ti Como ese azul tan divino que no tiene fin Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor por ti Como aquel fresco rocío Que por las mañanas humedece el jardín Así te siento mi amor cuando llegas a mí Calmando mi sed, apagando mi sed Esa sed de amor por ti Al sentir tu calor y tus besos ya no puedo más Quisiera serte personera de mi amor Y no dejarte escapar Nunca, nunca, jamás Nunca, nunca, jamás ¿Qué fue? ¡Puro amor! ¡Oye! Como aquel fresco rocío Que por las mañanas humedece el jardín Así te siento mi amor cuando llegas a mí Calmando mi sed, apagando mi sed Esa sed de amor por ti Al sentir tu calor y tus besos ya no puedo más Quisiera serte personera de mi amor Y no dejarte escapar Nunca, nunca, jamás Nunca, nunca, jamás ¡Quítate! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Es una cena! ¡Huuh! ¡Uh! ¡Uuh! 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 ¡Echa! ¡Uuh! 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 Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y que ingrato es el destino que me hiere Y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Aguas Y con eso sí lloro compadre Así que llore con violento Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y es tu punto de amor Con violento Hoy no más Cada día que amanece Despierto pensando en ti Y renace una esperanza Que pronto estarás aquí Vivo esperando el momento De tenerte junto a mí De decirte lo que siento Que quiero verte muy feliz A ti Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día De mi vida De mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Mi mundo, tu mundo de amor No más de violento No más de violento Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día De mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Mi mundo, tu mundo de amor Mi mundo, tu mundo de amor Mi mundo, tu mundo de amor Te quise tanto que Me olvidé de todo Fui un tonto al intentar Hacerte a mi modo Sé que me equivoqué Oíste de mis brazos Dijiste que tu vida A mi lado sería El peor de tus fracasos Te quise detener Fue demasiado tarde Lloré y dolió tu adiós Pero logré olvidarte Hoy buscas el amor Que tú misma mataste Quieres que te perdone Pero ya es imposible Pues aprendí a odiarte No sé qué tienes en la cabeza Al pensar que voy a perdonar Los destrozos que dejaste en mi alma Que fueron difíciles de reparar Tantas noches que pasé llorando Temblando de frío Porque te extrañaba Me sorprende verte suplicando Donde se quedó aquella seguridad Que tenías cuando me dijiste Me voy de tu lado No vuelvo jamás Ten vergüenza y vete Porque tan solo de verte Lástima me das Te quise detener Fue demasiado tarde Lloré y dolió tu adiós Pero logré olvidarte Hoy buscas el amor Que tú misma mataste Quieres que te perdone Pero ya es imposible Pues aprendí a odiarte No sé qué tienes en la cabeza Al pensar que voy a perdonar Los destrozos que dejaste en mi alma Que fueron difíciles de reparar Tantas noches que pasé llorando Temblando de frío Porque te extrañaba Me sorprende verte suplicando Donde se quedó aquella seguridad Que tenías cuando me dijiste Me voy de tu lado No vuelvo jamás Ten vergüenza y vete Porque tan solo de verte Lástima me das Música Musique Esta sin duda es la nueva melodía En la que recordaré como eras tú Solo una vez te vi y no te he olvidado Voy a entregarte mi amor en esta canción Porque paso a pasito te vi venir Como un ángel del cielo mandado a mí Poco a poquito te sonreí Como estrella fugaz yo te vi partir Quiero encontrarte y decirte que me he enamorado Quiero besarte y que nunca te alejes de mí Busco tu cara en cada actuación Entre el público que me acompaña Para decirte que te amo en mi nueva canción Porque paso a pasito te vi venir Como un ángel del cielo mandado a mí Poco a poquito te sonreí Como estrella fugaz yo te vi partir Quiero encontrarte y decirte que me he enamorado Quiero besarte y que nunca te alejes de mí Busco tu cara en cada actuación Entre el público que me acompaña Para decirte que me he enamorado Para decirte que te amo en mi nueva canción Para decirte que te amo en mi nueva canción Que te amo en mi nueva canción Quiero, quiero que me quieras Quiero que me abraces Quiero que me quieras Quiero, quiero Quiero que me mimes Quiero, quiero que me adores Quiero, que sin mí te mueras Quiero, son tus ojos Un par de luceros bellos Y es tu boca tan sabrosa Como una manzana Quiero, si me miras Ya me tienes atrapado Y si me hablas No se diga Yo me siento enamorado Aguas fresas Es tu risa Melodiosa y soñadora Es tu risa tan divina Que al escucharla me enamora Me dan ganas De buscarte y de raptarte Para estar siempre contigo Para nunca más dejarte Es tu risa Melodiosa y soñadora Es tu risa tan divina Es tu risa tan divina Que al escucharla me enamora Me dan ganas De buscarte y de raptarte Para estar siempre contigo Para nunca más dejarte Quiero 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 Que difícil para ti Soportar ser mi amor Incondicional Tener que aguantar Tener que aguantar Y esperar Que yo pueda Volverte A mirar Tener que conformarte Con ni siquiera De mi la mitad ¿Sabes? Oye 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 Salá Zúmbase Violento Que difícil para ti Soportar ser mi amor Incondicional Tener que aguantar Tener que aguantar Y esperar Que yo pueda Volverte A mirar Tener que conformarte Con ni siquiera De mi la mitad Sabes Y aceptas Que nunca Vas a recibir Lo mejor De mi Y que Si guardo Mil caricias Solamente Una Es para ti Y te muestras Frente a mi Completamente Feliz Amor Incondicional Eres tú Porque si tu vida Es oscura Para mi Tienes Luz Amor Incondicional Eres tú Que me entregas Todo tu calor Sabiendo que no eres Mi único amor Puro sabor Hoy no más Soporto Violento Sabes Y aceptas Que nunca Vas a recibir Lo mejor De mi Y que Si guardo Mil caricias Solamente Una Es para ti Y te muestras Frente a mi Completamente Feliz Amor Incondicional Eres tú Porque si tu vida Es oscura Para mi Tienes Luz Amor Incondicional Eres tú Que me entregas Todo tu calor Sabiendo que no eres Mi único amor Que me entregas Todo tu calor Sabiendo que no eres Mi único amor Tienes 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 Gracias.